En el desarrollo de la Operación Himalaya, se realizó la ocupación e incautación de dos bienes inmuebles y la afectación de un bien inmaterial, establecimiento de comercio por acción de extinción de dominio por el delito de destinación ilícita inmueble. Se realiza extinción de dominio a bienes que eran usados para almacenar y comercializar de sustancias estupefacientes, donde sus propietarios hacían parte de la desmantelada estructura criminal La Familia. En trabajo articulado de funcionarios de la seccional de investigación criminal de la Unidad Investigativa contra el Crimen Organizado, Línea Extinción de Dominio y la Fiscalía Nueva Especializada de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio ejecutaron medidas cautelares de embargo y suspensión del poder e incautación de dos inmuebles, la afectación de una matrícula mercantil, afectando directamente las finanzas de la estructura delincuencial denominada La Familia, la cual se desarticuló a finales de 2019, estructura criminal que se dedicaba al tráfico local de estupefacientes en La Paz y Valle de Upar. En desarrollo de la Operación Himalaya, se da la materialización, ocupación e incautación de dos bienes inmuebles y la afectación de un bien inmaterial establecimiento de comercio por la acción de extinción de dominio por el delito de destinación ilícita del inmueble. Los funcionarios de la SIJIN, de la Unidad Investigativa contra el Crimen Organizado, Línea de Extinción de Dominio, en trabajo articulado con la Fiscalía Nueva Especializada de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio, ejecutaron las medidas cautelares de embargo y suspensión del poder e incautación de dos bienes inmuebles a la afectación también de una matrícula mercantil, afectando directamente las finanzas a la estructura delincuencial denominada La Familia, la cual se desarticuló a finales del año 2019 y que se dedicaba a esta estructura criminal al tráfico local de estupefacientes en el municipio de La Paz y Valledupar. Los predios se encuentran ubicados en el barrio Villamarhuamaque y tienen aproximadamente 400 metros cuadrados y un avalúo de 250 millones de pesos. Por lo anterior, se lleva a cabo la materialización de medidas cautelares, ocupación e incautación de inmueble ubicado en la carrera 35, número 16 A2-68, con 302 metros cuadrados y de igual manera el inmueble ubicado en la carrera 35, número 16 A2-14, con 155 metros cuadrados. En esta diligencia se realiza el proceso de extinción en un establecimiento de comercio ubicado en la carrera 35 A, número 16 A2-19, de Razón Social, Kiosco y Gallera el Caballero. Los predios que superan los 450 metros cuadrados fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAE para su administración, entidad autorizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Anteriores predios se encuentran avaluados en la suma de 250 millones de pesos. Anteriores procedimientos realizados bajo la coordinación de la Fiscalía 9 especializada de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio de Bogotá. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Subtitulado por Jnkoil